Chavales, esos TOTS me tienen que salir, me tienen que salir aunque sea solo uno Sobres de 35.000 monedas, ojos rojos y vamos con la suerte Nos va a salir algo por huevos, son 10 sobrazos Primer sobre Vamos, 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 vamos Blasikowski, madre mía, que puta mía Bueno, no pasa nada, no pasa nada, el primero es de prueba, el primero es para calentar un poquito Tiquita, casalinas, tin tan, tin tan, pero el segundo ya se viene algo bueno Aquí se viene lo bueno, aquí Tres, dos, uno y ya Ahora sí, ¿no? Ahora lo he hecho bien, lo he hecho bien para que me den a juntelar Yo sé que es difícil que salga un TOTS en 10 sobres, pero son mega sobres, un poquito de suerte puedo tener, ¿no? Digo yo, un poquito, solo, un poquito, solo pido uno, aunque sea Messi o Cristiano, no pido más Y pido mucho William, darme algo que soy un pobre vagabundo Que obres sobres de este mundo Tu pepe, tío Uno, solo pido uno, no pierdo la esperanza Nunca se puede perder la esperanza Aquí se viene Vamos ese TOTS Vamos rico, rico, rico TOTS TOTS, no puede ser Un TOTS, solo pido En estos tres sobres que quedan Sale un TOTS, te lo digo yo Confía en mí, confía en mí Míralo, ahí lo tienes Por fin, joder Por fin lo tenemos Vamos, por fin ya era hora de que me saliera su botich Claro que sí, coño Su botich Su, su puta Estos sobres, la esperanza la tengo ya por los suelos Yo pensaba que en estos mega sobres me saldría un TOTS de la BBVA Pero parece ser que no Que no le da la gana que me den un BBVA TOTS, 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 TOTS Vamos Chavales Dejad un like si os ha gustado el vídeo El pack opening de mega sobres Vamos Vamos En el último En el último, baby Y el INI Y el INI En el último, sobrini Vamos a abrir un par de 15.000 y nos despedimos, chavales Dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo Comentad abajo todo lo que queráis Y lo que os ha salido en esta semana O en la última Porque últimamente no subo para Govenings Porque ya os digo, tengo muy pocas monedas Así que comentadme abajo que os ha tocado Que yo siempre os leo Y nada, chavales Suscribiros si no estáis suscritos Viva aquí el INI Un saludo Abro el último sobre Y nos vemos ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque me voy a jugar la final de la EA Así que si llegamos a muchos likes La subiré rapidito al canal, eh Un saludo, chavales ¡Uh! ¡Kielini, baby! Y nos vemos con... I want to run away Anywhere out this place I want to run away ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!